Ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan. Bienvenidos una vez más al Top Con Citrali. Thalía cumple 30 años de carrera como solista musical. En este Top te tenemos toda la información. Número 1. La trayectoria de Thalía es innegable. Ha estado llena de éxitos desde sus inicios. La cantante celebró 30 años de carrera como solista. Número 2. La constante búsqueda por conocer nuevos ritmos y géneros le ha permitido a Thalía mantenerse vigente a lo largo de su historia musical. Es por eso que ya suman 3 décadas. Número 3. Recordaremos que ha tenido grandes éxitos que a todo el público en algún momento nos ha puesto a bailar o cantar. Fiel morena, canto de pasión y arena. Número 4. Lanzándose un sencillo, Ten Cuidao, es como festeja sus 30 años de carrera como solista. Número 5. Recordaremos que Thalía también tuvo una carrera llena de adversidades, aunque también de innumerables satisfacciones. La cantante mexicana no dejó pasar esta importante fecha y publicó una sensual fotografía que acompañó con dos conmovedores mensajes para celebrar con todos sus seguidores. Esto ha sido todo por el Top Con Zitlali. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!